La Liturgia de la Palabra Nos dice el significado de su encarnación Cristo es un don para la humanidad Cristo es la luz del mundo Y Cristo es una bendición Que eso también tenemos que aplicarnos a nosotros mismos Porque lo que decimos de Jesús Lo decimos también de nosotros La vida es un don, un regalo de Dios No somos dueños de nuestra vida Ni de la vida de los demás Es un regalo que hay que agradecer Por eso José y María Fueron al templo a agradecer el don de la vida Del niño Jesús Porque la vida es siempre Un regalo que hay que agradecer Toda vida humana Es importante Es grandiosa Nadie es sobre en el mundo Todos tenemos una vocación y una misión Nuestra vida es un regalo Muy grande que hay que agradecer Un regalo que se convierte también como en profecía Cuando los mayores Cuando los mayores vemos a un niño A una niña Miramos nuestro presente Pero también miramos su futuro Los ancianos Simeón y Ana Cuando miraron al niño Tuvieron una experiencia de alegría Este niño Este niño será Bendición para el pueblo Bendición para la humanidad Cada persona Tú, tus niños, tus niñas Somos una bendición para la humanidad Pero también Toda vida humana Es una luz Que ilumina Que grandiosa es nuestra vida El Señor dijo Ustedes son la luz del mundo Cristo es luz Dios de Dios Luz de luz La Virgen María Recibe esta luz Y la proyecta también hacia el mundo Y nosotros también Somos luz Y cuando somos luz Cuando amamos Como Cristo ama Cuando no somos tropiezo para nadie Cuando no le nublamos la vida A los demás Cuando les dejamos Que con claridad Vean la grandeza Que Dios hace por ellos Por eso también Toda vida es una bendición Cuando Ana La anciana Miró al niño Dice el Evangelio Se puso Hablar bien De ese niño A todos A los que encontraba Les hablaba Bien De ese niño De toda vida Siempre hay que hablar bien Todos somos una bendición Todos tenemos Un valor incalculable Somos de Dios Somos para Dios Y por eso también Siempre debemos Hablar bien De los demás Nunca hay una razón Por muy válida Que parezca Por muy proporcional Que pueda sentirse De que podamos Hablar mal de alguien Nadie puede Maldecir A nadie Siempre una vida Debe ser Bendecida Hoy Nos encomendamos A la Virgen María En su Advocación De la Candelaria Para que Ella Ruegue por Nosotros Para que Ustedes y yo Experimentemos Que nuestra Vida Es siempre Un don Una luz Y una bendición Porque Cristo Nuestro Señor Es el regalo Más grande Para nosotros Él es La luz Del mundo Y siempre Merece ser Bendecido Y alabado Que Dios Bendiga A todas Las niñas Y niños De nuestro mundo Ellos Valen Mucho Son Nuestro Futuro Son Nuestra Alegría Donde hay Niñas Y niños Hay Alegría Hay Futuro Para la Humanidad Donde Hay Niñas Y niños Habrá Siempre Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.